Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tolerancia el próximo 16 de noviembre, quisiera destacar algunas ideas para fomentar la tolerancia desde nuestras casas. También voy a dejar abierta una reflexión sobre nuestra propia tolerancia. Para promover la tolerancia entre nuestros seres queridos y o comunidad, debemos empezar por nosotros mismos. La tolerancia es un valor que es necesario desarrollar en nuestro día a día, entre la gente que nos rodea y sobre todo en nosotros mismos. El mundo sería un mejor lugar si todos fuésemos más tolerantes con el que es diferente, ya que al final de cuentas todos somos diferentes, nadie es igual a nadie. Con el de otro país, con el de otra cultura, con el que habla otro idioma, con el que se viste distinto, o con el que tiene otras capacidades, otros gustos, otras preferencias u otras maneras de pensar. Una gran ciudad estaba siendo sitiada, y sus habitantes se reunieron para considerar el mejor medio para protegerse. Un ladrillero acaloradamente recomendaba a los ladrillos como la mejor adquisición para la más efectiva resistencia. Un carpintero, con igual entusiasmo, proponía la madera como un método preferible para la defensa. En eso, un curtidor de cuero se levantó y dijo, Compañeros, yo difiero de todos ustedes, y advierto que por nada cambiaré de opinión. Les afirmo que están muy equivocados. Para resistir, no existe nada mejor que el cubrirse con pieles, y para eso, nada tan bueno como los cueros. Los irresponsables, los ignorantes y los agitadores, nunca aceptan que otros puedan tener la razón, y defienden siempre intransigentemente solo su punto de vista, aunque no tengan el menor conocimiento del tema, sin importarles las consecuencias del momento o del futuro. Y no nos engañemos, a todos nosotros nos queda mucho camino por andar. En numerosas ocasiones, nuestra tolerancia acaba donde termina nuestra educación, nuestro conocimiento, nuestra zona de confort, y es ahí que empieza el miedo que no nos deja aceptar lo que no entendemos o lo que nos parece diferente. Como es distinto, entonces es malo, ¿no? Un miedo que se transforma en rechazo, y en muchas ocasiones lamentablemente en crítica, o incluso hasta en ataque, incluso a los colectivos más vulnerables. La tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad. Podemos no estar de acuerdo en algo, incluso aburrecer algo o darnos hasta asco si tú quieres, pero mientras no nos afecte, no pasa nada. Si Ernesto quiere seguir por el mal camino, sé tolerante con sus decisiones y déjale vivir. Recuerda, vive y deja vivir. El respeto al derecho ajeno es la paz. Si esta persona está equivocada y quiere seguir así, permítale que se dé cuenta por ella misma. Esta persona habrá perdido tiempo, esfuerzo, quizás dinero. Claro, seguro que mínimo va a perder vida. Y sí, se vale ser humanos, ser gente y señalarles el camino indicado. A veces, ¿no? Una sola vez. Quizás si te lo piden. Si no, bueno. Quizás es como ese buen samaritano igual, ¿no? Especialmente a la familia, a nuestro círculo de cercano, hijos. Pero no debemos rebajarnos a pelear con un necio. No debemos ponernos a su altura. Permítale ser. A veces los errores nos enseñan más que los aciertos. Todos los hemos cometido. Si tú eres lo suficientemente sabio y humilde para dejarte guiar, bien por ti, ya estás del otro lado. Ser lo suficientemente sabio como para reconocer que estás mal, mejor, todavía mejor por ti, es de sabios cambiar de opinión. Especialmente si es para bien. El que se equivoca, ya se dará cuenta. Tristemente, quizás sea ya muy tarde para esa persona. Pero tú hiciste lo correcto. Alégrate por ti. Y reza porque le vaya bien a tu semejante. Reza y pide suerte por él o por ella, ya que la va a necesitar. ¿Qué tiene de malo el que se viste de rosa? Si a ti te gusta el naranja o el amarillo, quizás el negro o el azul. Recuerda no hacer a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Recuerda tratar a los demás como te gustaría ser tratado. Ser tolerante supone ser flexible, saber escuchar, saber observar y aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida. Todos somos diferentes y ahí está la riqueza en este mundo, en su diversidad. ¿Te imaginas que todo fuese gris y frío? ¿No es mejor tener diferentes temperaturas a veces? Calor, a veces fresco, a veces frío para tomarte un cafecito o calor para disfrutar una bebida fría. Que existe el rojo, el azul, el amarillo, etc. Es más padre a que todo solamente fuese de un color gris, ¿no? Pero ¿cómo podemos incentivar en nosotros y en los que nos rodean la tolerancia? Ok. Simplemente desde la familia, desde casa, además de ser un modelo a seguir, puedes animar a los niños a escuchar a los demás con una mente abierta, intentando comprender su postura y ponerse en su lugar. Respetar las ideas diferentes aunque no coincidan con las tuyas. Podrás no estar de acuerdo con esa idea, pero igual puedes respetar su forma de pensar. Entendrá que las opiniones son relativas y discutibles y que nunca se entiende la verdad absoluta. Hay que ser capaces de expresar el punto de vista propio sin adherir los sentimientos de los demás utilizando la asertividad. Te recuerdo lo que es asertividad. Suele definirse como la capacidad de expresar las opiniones, los sentimientos, las actitudes y los deseos y reclamar los propios derechos en el momento adecuado, sin ansiedad excesiva y de una manera que no se afecte los derechos y los sentimientos de los demás. Esto es su reto, ser asertivo, especialmente cuando nos quiere ganar la ansiedad, la euforia, el coraje o el miedo. Debemos controlarnos a nosotros mismos para no lastimar a nadie y superarnos a nosotros mismos. Recuerda que si lastimamos a alguien, nos estamos lastimando a nosotros mismos, pues todo se regresa. Otros buenos ejemplos serían el no burlarse de las diferencias, aprender a jugar en equipo, sabiendo perder y ganar con humildad y sin humillaciones al perdedor. Ser consciente de que ser diferente no te hace mejor ni peor que el resto de personas, solamente único y especial. Adaptarse al ritmo y a las capacidades del resto de tus compañeros, valorando positivamente sus competencias, habilidades y talentos individuales. Del mismo modo, si tenemos la oportunidad de compartir con los pequeños, podemos compartirles lecturas, documentales o viajes, podríamos hacerles entender mejor la riqueza natural y cultural de nuestro planeta. En definitiva, la tolerancia es aceptar y abrazar la diferencia, apreciar la diversidad, no tener miedo, respetar a los que no son o no piensan como nosotros pensamos, considerándolos como iguales, saber escuchar, ayudar y empatizar. Si somos tolerantes, seremos más cultos, más inteligentes y más humanos. Seremos esponjas dispuestas a absorber conocimientos, experiencias y sentimientos de otras personas, siempre abiertos a nuevos aprendizajes. Eso sí, debemos empezar por ser tolerantes con nosotros mismos. De ese modo, estaremos preparados para hacerlo con los demás. Todo a nuestro alrededor es aprendizaje, todo a nuestro alrededor es diversidad, solo tenemos que abrir los ojos con tolerancia, con amor y el mundo se verá un lugar mejor para todos. Hagamos un poco de introspección y autocrítica constructiva como personas, no exijamos a los demás lo que nosotros no somos capaces de hacer. Es el momento, seamos más tolerantes. Los que no son tolerantes se enfurecen ante situaciones que van en contra de lo que habitualmente conocen. Por ejemplo, no toleran la homosexualidad, las relaciones abiertas, aunque no sepan a detalle por qué les molesta tanto pero simplemente les incomoda. Rechazan de forma gratuita a los demás y los ofenden de sobremanera. Las personas intolerantes tienen demasiados prejuicios, es decir, prejuzgan a una persona o situación en base a una opinión previa o algo que se desconoce o no se conoce del todo y además se dejan influenciar por los estereotipos, ideas de algo o a alguien aceptadas como patrón de cualidades y o comportamientos. No tienen un criterio propio. Algunos ejemplos de tolerancia son respetar diferencias culturales en trabajo o colegio, dar los mismos derechos sociales a los inmigrantes o tolerar diferencias de personalidad. La tolerancia puede ser definida como un acto de respeto o indulgencia ante aquello que no se quiere o no se puede evitar. Recuerda que si no podemos poner fin a nuestras diferencias debemos contribuir a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener la razón. Cuando tratamos de descubrir lo mejor que hay en los demás descubrimos lo mejor que hay en nosotros mismos. Bueno, espero que estas reflexiones te ayuden a ser más tolerante y o si ya lo eres que me ayudes a pasarlo a quien tú creas que le haga falta con todo respeto con toda la asertividad y el tacto del mundo. Bueno, aquí tratando de cambiar el mundo mejorarlo poquito a poquito pero no puedo solo necesito tu ayuda para que me ayudes a compartir por favor. Muchísimas gracias por tu tiempo por tu atención por estar aquí como siempre. Ahora voy a presentarte a Don Luis Reyes quien es un excelente músico desconocido por muchos pero que merece ser promovido dado a conocer ojalá lo contrates para algún evento o me ayudes a hacer llegar este material a algún productor no sé director qué sé yo. ahí en el pequeño lapso de video están sus datos te va a encantar toca como Los Ángeles sí los Ángeles y los Ángeles Gracias por ver el video. 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 Ahí nos vemos. ¿Qué más? Recuerda suscribirte a este canal. Si no lo has hecho, a los míos también. Comparte, dale like, comenta. Veo todos sus comentarios. ¿Qué más? Así, pues, pórtate bonito, así bonito. Cuídate mucho, pero sobre todo, quírete más. Y si Dios quiere, nos vemos en el siguiente video. ¿Ok? Chao.